Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Mi nombre es Andrés Aciahín, soy economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Calabrín. Bueno, la charla por la que estamos convocados tiene que ver con el cannabis, la industria del cannabis y todos sus derivados. La industria del cannabis, la marihuana, en un lenguaje más común y más conocido, una planta que hasta hace poco estaba considerada institucionalmente por las instituciones como una planta ilegal, ligada al consumo de drogas y que poco a poco fue permeando desde abajo, desde los usos y costumbres populares, como una planta que en realidad es una planta con un potente carácter medicinal, con una enorme capacidad también de derivados industriales, derivados por la industria de la cosmética, e incluso una planta para el uso recreativo y de acuerdo a las legislaciones. El cannabis entonces abre ahora un nuevo sendero de posibilidades económicas que está ligado a un cambio en la institucionalidad de cómo lo observan las instituciones. No porque haya cambiado la planta en sí, que sigue siendo la misma de siempre, sino porque ahora las instituciones han pasado de una visión punitivista y penalista hacia la planta de cannabis a una visión donde dicen, ah no, es una planta que tiene potenciales medicinales, potenciales industriales, potenciales en la cosmética y a partir de la legalización de todas esas posibilidades productivas de cannabis es que pasa a ser también un negocio económico. Dentro de ese negocio económico entonces se abre la discusión, que es un poco para lo que entiendo yo que está convocada esta serie de charlas, que desde ya agradezco la invitación a mi participación, a la Secretaría de Agricultura Familiar y a todos los que están trabajando en el Ministerio de Agricultura, en el Instituto de la Semilla, para avanzar en una legislación que promueva y acompañe el desarrollo de la industria del cannabis y sobre todo que sea una industria que beneficia al pequeño y mediano productor, a la familia campesina y agrícola argentina. Bueno, el debate que estamos dando es si este cambio institucional que modifica desde raíz las formas que va a adquirir la industria del cannabis va a ser un cambio que permita el desarrollo y la promoción de una economía que beneficie a miles de familias, de productores y consumidores a lo largo y ancho del país, o si va a ser una nueva industria concentrada en manos de un selecto grupo de económicos locales y extranjeros que derrame beneficios a un sector muy pequeño de la economía local e internacional. Entonces, ¿qué industria del cannabis se abre a partir de este cambio institucional? ¿Si va a ser una industria a favor del desarrollo económico y social local de la agricultura familiar o si va a ser una gran industria concentrada en manos extranjeras o de grupos económicos locales debajo de rame en materia del entramado social? Es el debate que me parece que está bueno promover y dar porque justamente estamos dando los primeros pasos como país en esa institucionalidad y de cómo demos esos pasos va a definir hacia dónde va a caminar el sector. Vamos a hacer un breve paneo de cuál es el estado de la industria del cannabis. Uno podría decir que en la Argentina el sector del cannabis básicamente a través de años de ilegalidad ha quedado refinado a una industria de importación de algún país vecino, digamos, para consumo masivo. Y por el otro lado, un desarrollo de muy pequeñas producciones locales ligadas a la venta ilegal de marihuana, que tiene que ver con una industria con bajos contenidos tecnológicos, incluso en su agregación de valor a través de lo que es la producción de aceite o algunas cuestiones de comética, son industrias sencillas de un conocimiento popular bastante difundido a lo largo y ancho del país en un número importante de muy pequeños productores de bajo capital, digamos, ¿no? Con un entramado y un circuito de comercialización ilegal que también atraviesa mucho lo que es sectores de la economía informal y más popular. Ese es el estado de situación. Y si queremos decir el gran riesgo que se corre con cómo se dé la legalización es si va a ser un puente para que estos sectores de la economía popular pasen de la ilegalidad a un proceso de desarrollo legal y capitalización y crezcan y prosperen, dando un empujón, digamos, de ascenso social, económico y productivo a un sector de la economía popular, o si va a ser simplemente sacarle a los sectores de la economía popular esta economía y esta fuente de ingresos y de empleo y concentrarla en los sectores tradicionales de los grandes grupos empresarios locales y extranjeros, ¿no? Ese me parece que es el debate que tiene que ver con cómo se instrumente la legalización de la industria del cannabis. América Latina y Argentina tienen una larga trayectoria en grandes industrias extractivas vinculadas al monocultivo, con capitales extranjeros y locales, con una industria concentrada de grandes extensiones, donde la fuente principal que genera este tipo de industrias para la economía es el ingreso de divisas por la exportación, digamos, está muy concentrada, con alta capacidad tecnológica, altas inversiones, que tiene un bajo derrame local en materia de empleo, en materia de redistribución del ingreso, pero que genera a nivel macroeconómico ciertos ingresos de divisas fundamentales para equilibrios macroeconómicos. Esta visión de darle esa orientación a la industria del cannabis sería, bueno, la industria del cannabis abre posibilidades de exportación a través de inversiones importantes y esto podría generar dólares para la economía y alguna generación de puestos de trabajo, sobre todo en la producción de agregado de valor y en el momento de la cosecha. Esta es una visión y un enfoque, que uno lo puede ligar más por ahí al discurso que emana el Ministerio de Producción. Otro enfoque es que la industria del cannabis, al ser una industria regulada, con presencia del Estado, una industria que no requiere grandes extensiones de tierra, sino que se puede hacer en pequeñas escalas familiares y que incluso su transformación en aceites en productos cosméticos o farmacéuticos es una industria de escasa complejidad técnica y entonces esta industria podría avanzar en ser un puntal de un sector que transforma y potencia la economía familiar, agrícola y popular, ¿no? Que permita pasar de una economía de subsistencia y baja productividad a una economía de alto rendimiento y capitalización de los sectores de la economía familiar campesina. Gran parte de esto va a depender de la legislación que se implemente. Si simplemente se legaliza y no se aprovecha el hecho que al ser una actividad muy regulada por el Estado, el Estado puede enfocar la demanda a distintos sectores y privilegie con su demanda a los sectores de la economía familiar popular y campesina, si no se generan instrumentos que faciliten que esos sectores se transformen en productores legales, la industria va a derivar naturalmente en una industria concentrada en un sector económico más, en un Phil Porris, como decía Patricio, acá de la Secretaría de Agricultura Familiar, donde un grupo de empresas concentradas, grandes, internacionales y locales concentren la producción, planten muchas hectáreas, generen escaso redistribución del ingreso y del empleo a nivel tanto regional como a nivel de la economía nacional, más allá de la liquidación de algunas divisas. Incluso la legalización al empezar justamente por cuestiones de tratar de separar el consumo medicinal del consumo más recreativo, empieza a introducir regulaciones donde solo se permiten ciertas variantes, donde se exigen ciertas pruebas de laboratorio, se exigen ciertas transformaciones genéticas, se exige cierta inversión en condiciones de seguridad, con alambrados, con luces, con guardias de seguridad, con cámaras. Bueno, a medida que la legislación incluso empieza a complejizar artificialmente la producción de cannabis, sus habilitaciones, sus condiciones de productiva, de seguridad, todo esto va siendo trabajado como un costo mínimo donde solo van a acceder a la capacidad de producir cannabis sectores de alto ingreso que tienen la posibilidad de invertir o tienen el monopolio y el control de esas tecnologías que permiten diferenciar el tipo de planta, el tipo de componentes, si tienen más CBD y menos ETC, que permite hacer los estudios genéticos, que permite invertir en alambrados, en cámaras, en seguridad. O sea, ya exige artificialmente la legislación de unos costos que va a excluir a los que son hoy en día la gran masa de productores de la industria del cannabis, le va a quitar el negocio y lo va a concentrar en sectores que tengan capacidad de inversión a niveles que puedan sortear toda esta serie de obstáculos que construye artificialmente una legislación al legalizar la actividad. En ese sentido, se corre el riesgo que el Estado, en lugar de facilitar y promover la economía familiar, campesina y popular en el industria del cannabis, por el contrario, el Estado obstaculice el desarrollo de esa economía y le ponga trabas artificiales para boicotearla, destruir ese negocio de miles de familias de los sectores populares y lo concentre en el capital concentrado en los grandes grupos empresarios. Sopretexto de una moralina basada en la legalidad, la ilegalidad de la legislación internacional que, digamos, en un montón de discursos que en realidad son instrumentos de lobby generados internacionalmente por parte de compañías que concentran ese negocio y que a través de esa moralina en la que igual entran algunos sectores económicos locales, sectores dirigenciales y funcionarios y políticos, lo que construyen es un monopolio para quitar ese desarrollo económico a los países periféricos y a sus sectores populares y concentrarlo en los países desarrollados y en grandes grupos empresarios. Vamos a dar un ejemplo, si solo se permiten ciertas semillas con ciertas características, no sé qué, pasa que Argentina, que podría tener una industria fácil donde la producción de semillas del local ya existe, donde hay amplia difusión y tirar una semillita en una maceta que crece una planta, a necesidad de importar tecnologías, importar semillas, pagar patentes, que solo lo pueden hacer ciertos sectores que concentran y monopolizan esa tecnología en determinadas condiciones bajo producciones cerradas, no al aire libre, bueno, todo un parangón artificial creado con distintos discursos justificatorios en materia de narcotráfico, de legalidad, de esto que lo otro, de valor agregado, que no sé cuánto, porque en realidad lo que hacen es dejarlo al pobre fuera del negocio y concentrarlo en los mismos en el ciento. Entonces, el gran debate que me parece a mí que tiene que salir desde parte de la Secretaría de la Agricultura Familiar, de parte de los sectores campesinos de la economía popular, es que el Estado lo que tiene que garantizar es no generar obstáculos, no le pedimos que promocione ya la economía popular, que hoy día tiene en gran parte el know-how del negocio y que ya son productores, que ya le agregan valor en la ilegalidad, que no le ponga obstáculos para que esos sectores puedan dar el paso a la legalidad y a la capitalización, a la obtención de estas rentas extraordinarias que brinda la posibilidad de un nuevo sector en desarrollo, donde gran parte de la demanda va a estar concentrada en el Estado y que la podría dirigir específicamente a esos sectores, que el Estado no introduzca artificialmente barreras legales para quitarle el negocio a los pobres y concentrarlo en los grandes grupos empresarios. De que suceda esto o no, va a depender hacia dónde va la industria de cannabis. La industria de cannabis podemos decir que por el escaso territorio que requiere en materia productiva, que con una hectárea se hace una producción gigante. El bajo nivel tecnológico que requiere tanto lo que es la producción, la cosecha, como la agregación de valor a través de la transformación en aceite y en algunos productos de cosmética natural. Como cómo está distribuido el know-how ya de por sí en los sectores de la población que ya en la ilegalidad desarrollaban y cultivaban las plantas de cannabis, tiene todas las posibilidades de transformarse en un empujón para pasar de una economía familiar, campesina de subsistencia, a una economía al estilo Chakra o Farmer norteamericana, donde sectores familiares obtengan una renta extraordinaria a través de la industria de cannabis para capitalizarse y pegar un salto de ascenso social y productivo. Esa es una posibilidad que sería un camino inédito en el desarrollo argentino, que podría modificar esa matriz que estructuralmente hace 500 años concentra a todos los sectores rectables en una serie de familias oligárquicas y empresas multinacionales. Si por el contrario, el Estado, comiéndose la moralidad internacional y local que generan el lobby de estos sectores a nivel internacional, empieza a colocar barreras y obstáculos con requerimientos de tipo de semilla, análisis ADN que solo contengan determinada cantidad de este, del otro, que obliga a importar paquetes tecnológicos, patentes, pagar semillas importadas, que ponga requerimientos de seguridad que obliguen a gastar en alambrados, cámaras, seguridad, a hacer inversiones de determinado tamaño, tipo. Si va generando esos obstáculos que van excluyendo a la gran masa actual de productores canábicos y concentrando el negocio solo en los que tengan un capital importante para cumplir con toda esa legislación y normas, va a ser un instrumento para reproducir un modelo de desarrollo excluyente para las grandes mayoritas. Creo que este debate que nosotros tenemos que dar, que nos debemos como sectores de la agricultura familiar que quieren participar y como un gobierno popular que está promoviendo una nueva legislación en un nuevo sector, tiene que estar bien atento y bien alerta para no comerse la moralina y perder la moral. La moral que es que un gobierno popular tiene que promover el desarrollo económico y social de su población y no los intereses de grupos concentrados y extranjeros. Muchísimas gracias.